Abre el asambleísta Ramiro Narváez. Señor Presidente encargado, compañeros asambleístas, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral llevó adelante el análisis del Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear. Me confirman si ha llegado a Secretaría una presentación para que por favor me ayuden proyectándola. Con su autorización, Presidente encargado, procedemos a la proyección del material remitido por parte del asambleísta Narváez. Vamos a revisar en esta mañana el informe no vinculante que recomienda la aprobación previa a la ratificación del Convenio Internacional para la Represión de Actos Terroristas de Carácter Nuclear. ¿Cuáles son los antecedentes, estimados colegas? El Ecuador tomó la adopción del convenio el 13 de abril del 2005. Posteriormente, el Ecuador registra su firma en este convenio el 15 de septiembre del mismo año. La Corte Constitucional, quien tenía este trámite pendiente, aprobó la constitucionalidad de este convenio en el 2020. Posteriormente, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aboca conocimiento de este convenio, realiza el proceso de análisis y la Comisión aprobó el informe que recomienda la aprobación de este convenio. ¿Qué consideraciones tenemos alrededor de este convenio? La naturaleza del convenio gira alrededor de la obligación que tiene el Estado ecuatoriano para tipificar, de acuerdo a nuestra legislación, los delitos de terrorismo nuclear y también establecer la jurisdicción territorial y extraterritorial. Quiero manifestarles que para suscribirnos a este convenio no necesitamos ninguna reforma. La Fiscalía ya dio su ok manifestando que la ley que tenemos vigente se ajusta a este convenio. Se realizaron varias reformas al Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 y ahí se incluyeron los delitos que se exigen tener en nuestra legislación. ¿Qué otra consideración debemos tomar? Los Estados van a intercambiar información para prevenir, reprimir e investigar los delitos de terrorismo nuclear y estos no podrán considerarse delitos políticos. Esto es importante, estimados colegas. Este tema es más cercano de lo que nosotros podríamos pensar y necesitamos la colaboración entre los diferentes estados. Cuando alguien podía cometer un delito de estas magnitudes, podía argumentar que era un tema político y eso a través de este convenio queda desechado. Un tema que es importante y que era preocupación de varios legisladores que nos realizaban la consulta. Si es que hay armonía o no entre este convenio y nuestra Constitución. Yo quiero asegurarles, lastimosamente en la anterior presentación de una ley que hicimos no me permitieron realizar un punto de información. Esta comisión siempre garantiza que cualquier procesamiento de ley o convenio esté dentro del marco constitucional. Jamás presentaremos algo que no esté acorde a nuestra Constitución. En este caso el convenio está acorde a la Constitución y así lo declaró esta institución. ¿Cuál es el principal contenido de este convenio, estimados colegas? Primero, y que es fundamental, la tipificación del delito, la posesión, el empleo, la amenaza de materiales o de instalaciones nucleares y radiológicas. ¿Qué más es importante en el contenido? Que ya lo dije, la cooperación internacional. Esto nos permite tener instrumentos bilaterales y multilaterales para enfrentar estas amenazas. También está incluido en el convenio de la jurisdicción. Puede basarse en la nacionalidad de la víctima y la nacionalidad del autor del delito o la matrícula de la nave o el barco utilizado para cometer estos delitos. Esto nos permite a nosotros intercambiar información con otros países y prevenir potenciales atentados. Y este punto es importante porque también varios legisladores me consultaban respecto a la extradición. En este convenio, y eso es lo que ha sentenciado también la Corte Constitucional, la extradición de aquellos que cometan este delito se basará en convenios previos y no podrá ser de ecuatorianos, tal como lo señala la Corte Constitucional. Es decir, se mantiene lo que establece nuestra Constitución respecto a que los ecuatorianos no pueden ser extraditados. Hay varios convenios que giran alrededor de este tema. Nosotros ya tenemos 10 convenios, pero sin embargo este convenio fortalece o cubre las debilidades de los anteriores. Ya tenemos, por ejemplo, la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y su enmienda, eso nos protege en algo, pero era necesario procesar este convenio para cubrir algunos vacíos y así lo hemos realizado al interior de la Comisión, el análisis respectivo para ver la importancia de la complementariedad. Para ir terminando, estimados colegas, porque este tema no es extenso, quiero manifestarles algunos criterios de varias instituciones que se emitieron cuando llevamos al debate al interior de la Comisión este tema. ¿Qué dijo el Ministerio de Defensa? Se conoce como las amenazas CBRN o NBQR. Estas son siglas que describen las formas de las armas y las amenazas de este tipo. El terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear, el control de trazabilidad de importación las debe realizar el MIRENA, esa era una de las observaciones del Ministerio de Defensa. ¿Qué manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad respecto a este convenio? Recomienda la aprobación para la cooperación internacional y dar respuesta a posibles amenazas. ¿Qué manifestó el Ministerio de Energía y Minas? Con los materiales radiológicos se pueden producir bombas sucias de gran alcance, por lo que el convenio abona a la prevención de esas situaciones. ¿Qué manifestó la Fiscalía? La Fiscalía ha manifestado que el país ya cuenta con las normas para el procesamiento de las personas que cometan este delito. ¿Qué recomienda la Comisión, estimados colegas? La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recomienda al Pleno de la Asamblea, a ustedes, estimados colegas, que se reconozca la importancia de la cooperación internacional para fortalecer la prevención de estos delitos de terrorismo nuclear y considera que no se requieren reformas al Código Orgánico Integral Penal porque ya están armonizadas con lo que necesita este convenio. Por lo tanto, recomendamos como comisión la ratificación del convenio que aporta al cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas sobre la Paz y la Seguridad Internacional. Esa es la presentación, estimados colegas, para que ustedes tengan las herramientas necesarias y la recomendación es apoyar este convenio. Me he permitido ya entregar a Secretaría la moción respectiva para proceder con la votación y aspiro que no se presente obstáculo alguno ante un convenio extremadamente importante que nos puede ayudar a prevenir posibles delitos de terrorismo nuclear. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimados colegas.